Venga, vamos a continuar con la seguridad, ¿vale? Con la seguridad. Vamos a hablar un par de conceptos antes, porque es un poco el lío, como lo organiza Spinn por dentro, ¿eh? El lío de clases cuesta que te asientes, ¿vale? Primero, cuatro conceptos que son básicos. Lo que significa es un rol, ¿vale? Y es un nombre abstracto para configurar el permiso de acceso de un conjunto de recursos de una aplicación. Por lo tanto, rol es simplemente un concepto abstracto, un nombre abstracto que damos a un perfil de acceso, ¿no? Pues decimos rol de administración, rol de gestor, rol de lo que fuera, operador, ¿vale? Por otra parte, tenemos el concepto de usuario, que es una identidad única reconocida por el servidor, ¿eh? Te reconoce como un usuario concreto. Y un usuario puede tener varios roles simultáneamente, ¿vale? Nosotros en el TPV hacemos que un usuario solo tenga un rol a la vez, para hacerlo un pelín más sencillo, ¿vale? Luego, yo voy a los recursos. Entonces, yo lo que voy a hacer es que cada recurso se controla las acciones de los diferentes roles. Es decir, para este recurso, permito que estos roles puedan acceder de esta manera. Lo que nunca se hace es controlar sobre los usuarios, sino que se controla sobre los roles. Porque los usuarios es algo inestable. En cambio, el rol es estable, porque representa la estructura de seguridad de tu aplicación. ¿Lo veis? Por eso siempre los recursos se hacen sobre los roles, ¿vale? Y tenemos dos formas de realizarlo. De controlar los recursos de forma distribuida. Es decir, yo a cada recurso le pongo una anotación indicando qué roles tienen acceso. Eso sería distribuido. Y lo monto sobre los recursos. O se puede hacer centralizado. En un fichero, digo, cualquier ruta y sus rutas tienen estos roles de permisos. Y luego centralizado. ¿Vale? Nosotros, en el TPV, hemos apostado por distribuido. Entonces, cada vez que hacéis un recurso vosotros, pondréis vuestra seguridad particular. ¿Vale? Por no manejar un fichero que toquemos todos. Entonces habría mucho más conflictos. ¿Vale? Y luego, sistemas de autenticación. Es decir, sistemas en que yo reconozco a un usuario como parte de mi sistema, que es una persona autorizada a mi sistema. Entonces hay muchos sistemas de autenticación. Y Sprint está preparado para un poco darte un abanico. Podemos manejar usuarios que están en memoria. En memoria. Cuando arranca la aplicación, yo tengo una lista de usuarios posibles que están en memoria siempre. O puedo utilizar un acceso a base de datos para yo manejar a mis propios usuarios. O puedo utilizar el API Key o Tokens. O puedo utilizar el EDAB o AUDOS o OPINID. Es decir, Sprint está preparado para manejar muchos sistemas de autenticación. Y cada vez que manejas uno distinto, hay que currárselo. ¿Vale? ¿Lo veis? Te queda claro que es un rol, un usuario, un recurso, que es lo que protegemos y cómo autenticamos a los usuarios. ¿Eh? Vale, pues se crea como con Java. Tú en Java creas usuario 1, usuario 2, usuario 3 y lo creas como un código Java. Entonces cuando arranca la aplicación, ya están creados tres usuarios que no se pueden crear. Están en memoria. ¿Entiendes? No están en base de datos. Y el segundo sistema es cuando yo los tengo en una base de datos y entonces me arreglaron para saber si este usuario es bueno, ¿qué te va a hacer? Acer a la base de datos a ver si existe. Entonces, hay sistemas que no se alteran los usuarios. Tú te puedes encontrar que tu API REST permite a estos usuarios con esas contraseñas. Y eso no se puede alterar para que vaya a montar en base de datos. Lo monté en memoria y es mucho más eficaz y más rápido. ¿Vale? Pero no se puede alterar con el tiempo. Entonces, ¿cómo se le plantea Sprint la seguridad? Entonces, maneja tres niveles. Primero, lo que hace es montar filtros de autenticación. Es decir, un filtro es... El código se va a ejecutar en cada petición de los clientes. Cada vez que hay una petición, se disparan los filtros. Son funciones transversales. Cualquier petición, vamos a disparar en este filtro. Entonces, tenemos que montar un filtro de seguridad. ¿Vale? Que en este filtro ¿qué vamos a hacer? Meter el código para decidir si avanzamos o no avanzamos. Es decir, saltará el filtro en la petición. Yo miraré esa petición y decidiré si estamos autorizados a permitir que esa petición avance. O si no, la reboto para que le quites o le prohíban lo antes posible. ¿Vale? Entonces, los filtros se basan en un manejador de autenticación. Es otra clase. Le tengo que hacer una clase que es un filtro. De aquí tiraré de un manejador de autenticación que es otra clase. ¿Qué hace este? Lo que hace es procesar los datos de identificación para ver si son correctos. Independiente de cómo lo hagamos. Es, me vienen los datos en la cabecera y el manejador su obligación es voy a ver si estos datos están autorizados para autenticarse en mi máquina y poder progresar. ¿Vale? Y este lo que hace es procesar. ¿De qué depende? Del sistema de autenticación. No lo mismo autenticación por memoria que por una base de datos externa. No lo mismo que venga por API Key o por TOKE. No lo mismo que venga por LDAB. Cada sistema tiene un manejador distinto que depende de cómo te vamos a autenticar. ¿Vale? Y este muchas veces dependiendo del sistema de qué depende de un convertidor. ¿Qué hace el convertidor? Analiza la cabecera HTTP, extrae los datos y los prepara para que el manejador los pueda procesar. O dicho es al revés. ¿Qué hace el convertidor? Coge la cabecera, el header, extrae los datos y los prepara. ¿Qué hace el manejador? Coge esos datos y decide si tú o no puedes avanzar. Y esto se monta que depende de un filtro que de forma automática se dispara en cada petición. ¿No veis los tres niveles? Porque vamos a empezar a ver mogollón de clases y si no no vamos a perder. Tened con los tres niveles. Entonces, ahora vamos a ver diferentes sistemas de autenticación. ¿Vale? Primero, que es el más básico, que es por BasicAU ¿Eh? Ya lo vamos a repetir. Y es que en la cabecera viaja un parámetro que se llama autorización que tiene este contenido. La palabra Basic un blanco y luego viene usuario dos puntos contraseña codificado en code64. Y repito que no es encriptado es codificado. ¿Vale? Entonces, ahora esto hay que integrarlo con Spring que es lo complicado. Normalmente esta parte a mí es la que más dolor de cabeza me da. Me puedo tirar dos o tres días hasta poner algo a punto. ¿Vale? Y luego ya cuando lo pones a punto ya es reproducirlo en todos los proyectos. Pero cuesta ponerlo a punto. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer? Preparar el filtro. ¿Vale? Preparar el filtro. ¿Cómo lo haces? Pues, en esta clase de Spring que es una clase de configuración que yo la llamo así configuración de seguridad le ponemos esta notación que es de configuración. ¿Vale? Entonces, aquí lo que hago es en la cadena de filtros habilitar el filtro de tipo HTTP Basic. Es decir, decir a Spring que espero que me vengan peticiones mediante este sistema de autenticación. Lo tengo que habilitar en este filtro. Entonces, Spring ya es consciente porque tiene muchos filtros aplicados. Dice, vale, pues esto lo activo para que en todas las peticiones mire y estregue la información de tipo OutBase. ¿Vale? Lo tengo que habilitar. ¿Lo veis? Vale. Siguiente problema. ¿Qué viaja? Una contraseña. Viaja una contraseña, ¿no? Vale. Las contraseñas ¿Cómo se almacenan en base de datos? Encriptadas. Encriptadas. Mediante tabla hash, como ha dicho vuestro compañero. ¿Qué significa? Que no pueda tener marcha atrás. Es decir, yo, si pudiera cogerte tus bases de datos y te las puedo robar, yo vería las contraseñas encriptadas y por lo tanto no podría saber la contraseña original del cliente. Porque si se la pudiera conseguir con esa contraseña podría atacar a otros servicios que seguro que podría entrar. Porque la gente reproduce la misma contraseña en muchos sitios. Pues se hace encriptada para que uno pueda tener la marcha atrás. ¿Vale? Entonces, este tipo de... Entonces, necesito a alguien que me encripte las claves y eso hay que configurarlo también. Decirle a Spring quién vas a utilizar para encriptar claves y se hace con este de aquí. Otro BIN y dice, oye, este BIN encripta claves y yo utilizo este encriptador. Hay muchos. Yo utilizo este, el Bcrypt Password Encoder. ¿Vale? Necesitamos un encriptador de claves para que yo nunca las almacene planas y hay que decir solo de Spring. ¿Vale? Además, necesito un manejador de seguridad. Este es el filtro. Esto es nuevo porque va a una contraseña y por lo tanto necesito un encriptador de claves. Y ahora tengo el manejador de seguridad que es este de aquí. Que este depende de cómo lo voy a hacer yo. En mi ejemplo, el TPV, ¿qué tenemos? Una base de datos con los usuarios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo decirle a Spring cómo tener este usuario de la base de datos. Y yo me tengo que integrar con Spring. ¿Cómo lo vamos a hacer? Spring te llama a tu propio manejador de usuarios y tú lo que tienes que hacer es tú accedes a tu base de datos y le das a Spring el usuario. ¿Vale? Y lo que hace es ver si ese usuario con esa contraseña coincide con la que él viene por la petición. ¿Lo veis? Lo que va a hacer es coge la contraseña, la encripta y una vez encriptada la compara con la que está almacenada en base de datos. Y si coincide le da por bueno. ¿Lo veis? Pero claro, esto es complicado porque me tengo que interactuar yo con Spring en su proceso. Y es un poco lioso. Eso sí, cuando ya lo entiendes lo haces una vez y lo reproduces en todos los proyectos. ¿Vale? Cuando encriptáis contraseñas hay que añadirle a un carácter raro. No encriptéis directamente la clave del usuario. ¿Lo veis? Porque si yo encripto directamente la clave del usuario hay un sistema para reventarlo. Es decir, yo cojo un diccionario de claves y empiezo a encriptar y comparo con lo que acabas de generar. Y si veo que coincide ya tengo la clave del usuario. ¿Lo veis? ¿Qué hay que hacer siempre? A la clave del usuario le añadimos algo que sea secreto a nuestro. Solo lo conozca yo cuando la encripto. Y así si alguien me coge la base de datos aunque ponga a probarse a encriptar a encriptar como no sabe mi palabra secreta nunca puede hacer esa comparación y entonces los diccionarios no le valen. Porque se revienta por diccionario normalmente. ¿Eh? Dime. No. Él encripta que no tiene marcha atrás. Pero si tú encriptas una palabra siempre da la misma solución. Vale. Pues si coges una librería de esa es bien. ¿Vale? Si lo haces bien. Pero es el problema, ¿no? Evidentemente Salería lo han hecho para evitar los intentos por fuerza bruta de diccionarios. Para que no te voy a decir a lo mejor el main clip ya lo tiene porque esta cosa fue tan así que a lo mejor yo cuando lo usaba no lo tenía y a la siguiente versión pues ya lo sacan automáticamente. ¿Vale? ¿Lo veis? Los tres niveles. Vale. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Este fichero de configuración se pone en estas anotaciones. Es de tipo configuración habilito la seguridad de forma reactiva y habilito la seguridad mediante WebFlux también. Es distinto para un a una web reactiva que no reactiva. Como tenéis user que no reactiva y tenéis core que reactiva ahí veis como yo he configurado las dos. Tenéis un ejemplo de reactivo y otro que no lo es. ¿Vale? Y tengo que manejar estos tres bins. ¿Os acordáis cuando vimos inyecciones? Pues ese es el caso que yo creo los bins porque son complicados de creer. ¿Vale? Y este es en fichero configuración yo creo tres bins que necesito que es el filtro el codificador de claves y el manejador de autenticación. Y son tres bins. ¿Vale? Díamonos por código. Voy a cerrar todo. Fijaros. Evidentemente esta configuración va a manejar no solamente AUPASIC maneja también otros sistemas simultáneamente de seguridad porque este maneja simultáneamente JWT y AUPASIC. Ahora voy a contar solamente la parte que configuramos para AUPASIC. ¿Vale? Fijaros. Aquí ponemos este es el filtro de seguridad que está en la cadena de filtros. ¿Vale? Y se hace así. Es esta clase yo devuelvo y yo aquí configuro esta cadena y se configura poniendo esto de aquí. Al poner esta línea de aquí esta línea le estoy diciendo a Spring que habilite el filtro de AUPASIC. ¿Vale? Con esa línea solo necesito eso realmente. ¿Vale? Lo demás este es para el ataque de este cruzado de formularios. Pero como yo no tengo página web y no tengo formularios yo tengo una PIRES entonces eso por eso deshabilito porque yo nunca escupo un formulario directamente. ¿Vale? Y como no tengo no puedes hacer un login lo deshabilito ¿Vale? Y como no tienes un login voy a hacerlo a un deshabilito. Todo esto está hecho o pensado para cuando Spring lo utilizáis directamente escupiendo HTML. No es una PIRES. ¿Vale? Por eso están deshabilitados. Habilito aquí AUPASIC. ¿Vale? Luego mi manejador vale es este manejador ¿Qué voy a hacer? Fijaros lo que hago es creo mi propio gestor de usuarios y entonces creo un manejador que depende de mi propio gestor de usuarios y depende del incritador de claves que es este de aquí y el incritador de claves está aquí arriba que para mí utilizo esta clase que me la da Spring y ya está. ¿Vale? Esta clase es la que me incrita las claves. ¿Lo veis? Y ahora me queda explicar nuestro manejador. ¿Vale? ¿Cómo es nuestro manejador? Yo voy a hacer mi manejador que es este de aquí Custom Reactive User Detail Services el servicio que maneja el usuario de forma particular lo hago yo. ¿Vale? ¿Yo qué tiro? Tiro de mitad de usuario ¿Verdad? Vale y con esto obtengo mi usuario entidad que es el que yo reconozco mi base de datos ¿Lo veis? Vale Pero ahora yo me tengo de integrar con Spring ¿Vale? Me tengo de integrar con Spring ¿Qué voy a hacer? Que mi clase mi servicio debe implementar esta interfaz el de Spring y esta interfaz tiene un método que es este de aquí encontrar por nombre de usuario ¿Vale? ¿Yo qué tengo que hacer? Implementar este método ¿Qué me pasa a Spring? El nombre de usuario ¿Y yo qué le tengo que devolver? El usuario completo Él solamente me da el nombre yo lo busco en base de datos y se lo devuelvo a Spring Yo no miro si ese usuario es bueno o malo porque eso no me da el nombre Yo cojo el usuario completo que está aquí en mi base de datos y se lo devuelvo a Spring ¿Lo veis? Y ese Spring que compara claves no lo hago yo Él me dice búscame este usuario yo lo busco y se lo devuelvo ¿Veis el tema? Vale Pero claro Spring no entiende no comprende este usuario porque este lo he hecho yo Spring comprende su usuario que este es el de Spring ¿Vale? Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? Coger este y a partir de aquí montarme este de aquí con los datos que yo tengo aquí Monto este de aquí Evidentemente usuario lo tengo clave lo tengo Si algún campo no lo tienes lo pones a cierto para que no moleste o lo pones a falso para que no moleste ¿Lo veis? Por ejemplo yo aquí tiene credenciales no expiradas y tú dices pero yo aquí yo nunca un usuario no expira no tiene límite Entonces dice vale pues eso le pones falso para que no te moleste ¿Lo veis? Pero entonces ¿Qué me toca a mí? Es implementar este método que me pase un usuario Yo en mi código accedo a mi base de datos Recupero al usuario y con este usuario monto este y este se lo escupa Spring Eso es lo que retorno ¿Lo veis? Es un mono de UCD Type que es este de aquí ¿Vale? Y dices ¿Qué pasa si me pasa ese usuario y no lo encuentro? ¿Qué pasaría? Pues yo le devuelvo NoFone Le mandamos una excepción de usuario no encontrado y Spring ya sabe qué hacer Si le pasas y luego a él ve y comprueba que la clave que tú tienes aquí no coincide con la clave que viene en la cabecera una vez encriptada y no coincide las claves también no escupe como que no está autorizado ¿Lo veis como lo hace? Es un poco lío ¿Vale? Entonces ¿Qué me queda? Dos partes Primero configurar y luego gestionar mi propio servicio de usuarios ¿Vale? Y si ahora vamos a ver esto a un código Vamos a ver Entonces yo aquí tendría a ver ¿Dónde estamos? Aquí ¿Lo veis? Este sería mi propio gestor de usuarios Es decir yo lo que hago es importo ¿Vale? De implemento esta interfaz y implementar esta interfaz me obliga a escribir este nombre que es este método Buscar por nombre de usuario ¿Vale? ¿Yo qué hago? Cojo ataco a mis bases de datos ¿Veis que? Bueno yo para este ejemplo de aquí para no complicarlo más no he querido montar una base de datos y un usuario porque entonces se complica Haceros a la idea que aquí yo lo que hago es acceder a mi user dado ¿Lo veis? Yo lo que lo que hago es bueno me pongo unos usuarios de memoria y ya está Pues si me viene el usuario es customer yo lo que hago es devuelvo el usuario montado con este rol rol de customer Si me viene un rol de operador monto el rol de operador y si me viene admin monto el rol de admin y lo que hago es simplemente hago esto de aquí monto el usuario a través del builder ¿Ves que tengo este user que es el de spree le pongo un builder y le pongo el nombre de usuario la clave asociada que tendríamos en base de datos ¿Vale? la autoría que son los roles y lo devuelvo ¿Lo veis como funciona? Lo único que cambiaría es en lugar de aquí hacerlo aquí que lo hacemos como apelo yo atacaría a mi dado le pido a un buscar por usuario le encontraría y lo haría a partir de ahí ¿Vale? Por eso como en la base de datos ¿Cómo se mantienen las claves? ¿Encriptadas o desincriptadas? Se mantienen encriptadas Por lo tanto yo para jugar con mi clave es 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo que hago es encriptarla porque se supone que yo en base de datos la hubiera guardado encriptada ¿No? Por eso se devuelvo encriptada ¿Vale? ¿Sabéis que esta es la clave más utilizada del 2020? Hay un estudio de quién ha ganado ha ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así que cuando queréis reventar la cuenta de alguien esa es la primera que hay que probar Y aciertas dijeron en un 15% Yo flipé en un 15% aciertas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Vale? Cosa de la vida ¿Lo veis? De hecho mira la que he puesto yo ¿Vale? Ya no se utiliza 1, 2, 3, 4 ¿Sabéis por qué? No se utiliza 1, 2, 3, 4 Porque la longitud ya te deja son 6 Entonces Bueno pues le metemos dos más Cuando lleguemos a 8 se pondrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Vale? ¿Lo veis cómo va? ¿Eh? Entonces Vale Vale Siguiente ¿Cómo controlo yo los recursos ahora? Y eso por decirlo pero por código ¿Eh? ¿Cómo voy a controlar los recursos? Estamos aquí Aquí tenéis un ejemplo que es ¿Dónde estás? En recursos hay uno que está protegido es este de aquí ¿Vale? Este está protegido ¿Cómo lo voy a proteger en los recursos? Lo voy a hacer de manera distribuida Por lo tanto lo hago así Fijaros Esto es una anotación que digo A esta clase a todos sus recursos a todos los que tenga a todos los setpoints que tenga está autorizado el rol administrador rol admin o rol operador rol administrador o rol operador a todos ¿Vale? Si no lo pongo es decir este no tiene nada ¿Qué rol puedes hacer este método? ¿Con qué rol? O con operador o con admin ¿Lo ves? Vale Lo que sí te permite es alterarlo y aquí lo estoy alterando Entonces este solo te deja si es autenticado ¿Vale? Autenticado significa que se ha logueado de igual como se haya logueado Si está logueado si está reconocido en mi base de datos está autenticado ¿Vale? Es uno como un comodín un genérico Cualquier usuario autenticado que sea logueado se llama autenticado porque estás en base de datos El que no incluye son anónimos Y hay otra palabra que es creo que es all Cualquier usuario autenticado o no autenticado cuando haces eso son arte de protesta y te acabas de dejar aquí un agujerito guapo ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces cuando él ataca ¿El que va a hacer? Si este recurso intentas acceder no ha cumplido este rol con la cuenta que vienes te va a protestar y te escupe diciendo que no estás autorizado Es automático ¿Eh? Y en este caso cuando hacemos clientes Fijaros como lo voy a hacer Se hace así ¿Eh? Un cliente Yo lo que hago es llamo este método meto este filtro que es básica autenticación y aquí le meto usuario contraseña y lo construyo ¿No veis lo que hemos hecho? Esta línea siempre es igual Con esto estoy metiendo por OutBasic desde el punto de vista de un cliente ¿Cómo el cliente meto mi usuario y contraseña en OutBasic? Lo metes así y ya la petición va con OutBasic ¿Vale? Siempre es igual ¿Eh? ¿Lo ves? Y aquí pruebo las cosas es decir meto cliente este nombre de usuario y un de tres cuatro cinco seis ¿Qué va a ocurrir? Se lanza la petición se detecta el filtro de OutBasic al final acabas preguntando a mi servicio de usuarios me dice búscame el usuario llamado customer yo lo encuentro y te monto un usuario cuya contraseña es un dos tres cuatro cinco seis encriptada espilas con para diciendo vale correcto y continúa y te deja pasar por eso siempre la respuesta aquí es ok todo va bien en cambio si en lugar de esto pongo customer o pongo contraseña kk pues ¿qué me va a decir? ¿Qué espero yo? Que sea no autorizado espero que me diga no autorizado porque como consiga entrar algo no va bien ¿Lo veis? o o simplemente es ¿qué pasaría si no meto esto en cabecera? ¿Qué me tendría que decir sprint? ¿Qué me tendría que decir? No autorizado ¿Lo veis? Si ni siquiera meto nada en cabecera ¿Vale? Entonces realmente los test de los setpoints la gran mayoría es buscando intentar colocarnos con llamadas corruptas esa es mi prueba principal de los setpoints que yo pruebo uno correcto pero el resto es voy a intentar sin clave voy a intentar con la mala clave voy a intentar hacer lo que no se esperaba voy a hacer algo y no le pasa nada en el cuerpo voy a mandar algo en el cuerpo con un nulo a ver cómo responde es decir es como buscando es reventar el servidor ¿Lo veis? Por eso las pruebas de los setpoints son muy largas porque hay que buscar mucha hay que tener como digo yo mala idea para hacerlo bien ¿Vale? ¿Cuántos? Los que tú definas ¿En HTTP te refieres? Vale en HTTP hay una lista lo puedes poner tal aquí lo que tú pongas aquí si yo me voy a mi manejador de errores en mi caso concreto yo solo permito el prohibido el este el prohibido bueno está aquí arriba no autorizado no he encontrado mala petición conflicto prohibido error de gateway y error interno ¿Por? Por errores Ah, errores se entendía errores pues en este caso tienes admin operador no antes suele ser un enumerado a ver aquí tienes admin operador y customer y manager pero que no lo empleo yo estoy empleado solamente los tres ¿Vale? Eso sí cuando lo manejamos con TheSprint no me vale devolverle admin tenemos que ponerle role admin para que Spring se pueda entender y para Spring los roles deben empezar por roles subrayados por eso yo tengo este prefijo y cuando me dice devuelveme role yo le pongo el prefijo ¿Vale? Por si tiene este prefijo los mis enumerados porque Spring no maneja la palabra admin sino maneja role admin pero en cambio a mí lo que me viene el JWT me viene admin a secar yo hago una especie de conversión porque lo estándar es que la gente ponga el nombre de roles sin la palabra role es algo especial de Spring entonces no hago que mis JWT tengan cosas raras de Spring para que sean lo más estándar posible vamos a probar esto de aquí a ver qué venga vamos a ver ahora cómo lo configuramos Spring para que sepa manejar JWT ¿vale? fijaros es parecido yo tendría que tenemos siempre tres niveles lo que era recordar el nivel del filtro el nivel del manejador y el nivel del convertidor el filtro el filtro el que se dispara que tiene que atacar un manejador que es el que gestiona la información que utilizan un convertidor que extrae la información de la cabecera ¿vale? entonces fijaros yo aquí activo el filtro que es el JWT filtro ¿vale? ¿qué tiro? de un manejador de JWT ¿qué voy a hacer? que yo voy a implementar un manejador estándar de Spring y lo voy a implementar es decir con Outbasic Spring nada más casi todo resuelto con JWT me tengo que hacerlo más manualmente ¿eh? entonces tengo que tener mi manejador mi manejador que implementa el interfaz de un manejador estándar de Spring y yo ¿qué necesito a su vez? como voy a manejar tokens de tipo JWT necesito un servicio que me sepa manejar ese tipo de token entonces tengo que tener un servicio que maneje esos tokens que a su vez mi servicio que tira de una librería estándar de JWT porque yo no sé encriptar no sé firmar ¿lo veis? vale vamos a verlo por código volvemos a la configuración que estaba por aquí vale fijaros antes ¿os acordáis que con esto activábamos el Basic Out? ¿recordáis? ¿no? bueno pues en la siguiente línea metemos un segundo filtro ¿lo ves? y este se hace este repito es más automático porque componiendo esto ya te hacía casi todo este no yo aquí añado un filtro ¿vale? que es este filtro añado un filtro y se va a llamar este es aquí es mi filtro ¿vale? y le dices en qué posición lo vamos a colocar ¿en qué posición? dice vale como este JWT lo voy a poner al principio del todo pero el primero que se dispare ¿vale? dos de aquí me voy aquí abajo este nombre es este de aquí ¿lo veis? ¿no? este es mi filtro si metes una llamada a un método privado por no meter todo el código aquí dentro que me vuelvo loco ¿eh? fijaros lo que hago es eh monte el filtro ¿lo veis? lo monto ¿y qué le paso? el manejador ¿vale? y al manejador ¿qué le paso? el servicio ¿vale? yo tengo los tres montados es decir el filtro tira del manejador y el manejador ahora va a tirar del servicio ¿vale? ¿lo veis? vale por otra parte al filtro que es este ¿lo veis? ahora le tengo que establecer el convertidor que es el código el convertidor es el que extrae la información de la cabecera y lo deja preparado para que lo maneje el manejador ¿vale? ¿y cómo lo haces? dice vale fíjate este es el convertidor pero este convertidor directamente lo implemento aquí y es eh esta es la llamada la llamada y yo lo que hago es a la llamada cojo la petición perdón cojo la petición recupero la cabecera y busco este parámetro de cabecera sencillo es como que recupero la petición de la petición recupero la cabecera la cabecera recupero ese atributo y cojo y lo guardo y me monto un token de usuario y contraseña con el contenido del token lo pongo así ¿vale? simplemente lo dejo ahí lo dejo guardado pero lo que hago es extraerlo y devolverlo que es mi convertidor ¿lo veis? vale ahora me tengo a ver esta clase de aquí que es mi manejador voy a buscarla aquí está mi manejador que implementa esta interfaz de sprint y dices vale entonces por ser esta interfaz me dice ahora dime si autenticas es decir dime si el token que viene por cabecera es bueno o no entonces yo cojo el token que me viene aquí recupero el token que venía de las credenciales ¿vale? y ahora ahora llamo a mi servicio y le digo con ese token dime que roles contiene entonces el servicio coge a ese token ve que roles tienes y te devuelve los roles y con esos roles es lo que tú devuelves que es la seguridad que le das a ese token los roles que tiene ¿vale? y retornas el sistema autenticado que es el usuario con su token y su lista de autorías ¿lo veis? ¿qué puede ocurrir? si el token viene corrupto porque la firma no coincide ¿esto qué me va a devolver? un error o va a devolver lo que fuera no sé cómo lo habréis hecho un momentito ¿vale? vamos a servicio ¿dónde estás? aquí vale entonces fijaros que este lo que va a hacer ahora es dado el token pero eso es de la librería va a extraer los datos del token ¿eh? entonces hay una opción que pone aquí es verificar el token verificar es averiguar si la firma es correcta porque si la firma no es correcta tengo que desechar el token ¿no? ¿vale? por eso es lo que hago es verificarlo ¿vale? verificar entonces si es correcto extraigo los roles pero si no devuelvo un vacío bueno en lugar de excepción hay un montón vacío lo que hago es devolver un vacío es como que no tiene ningún rol entonces no doy error pero lo que estás planeando es una vez que tengo este token si no está verificada no tiene roles y como no tiene roles no tiene ningún tipo de autoridad ¿lo veis? es un poco el lío de seguir entonces aquí paso por paso es decir este que hace el servicio simplemente maneja tokens ¿vale? entonces aquí tendríamos mi clave secreta ¿la veis? evidentemente yo la tendré plana la tengo plana en mis fichas de propiedades cuando lo hacemos en TPV no están planas esta clave secreta están como variables de entorno para que nadie las pueda ver ¿vale? entonces con esta clave secreta en la que yo utilizo para guardarlo y luego lo utilizo para verificar si el token lo firmo y con esa clave secreta coincide si no lo desee ¿vale? vale entonces esto todo esto ya está montado en el user y en el core lo todo está montado no tenéis que hacer nada realmente mi idea es que con esta es que os podéis situar os podéis situar cómo funciona la seguridad de Spring y si hacéis un proyecto y si hacéis un proyecto nuevo vosotros de cero sepáis cómo poderlo hacer pero en TPV no es necesario que lo toquéis fijaros tengo el user entonces en este caso este es el de user el de user es síncrono ¿os acordáis? y por tanto por eso es habilito la seguridad web no habilito la seguridad reactiva sino solamente la web y cambian algunas cosas no es exactamente igual uno que el otro entonces aquí podemos seguir son los mismos principios es decir yo aquí fijaros que habilito HTC Basic ¿lo veis? y habilito el filtro ¿vale? entonces dependiendo si es web o reactivo no coincide es decir no puedo hacerlo de la misma manera porque no funciona entonces este también porque son métodos distintos clases distintas y hay que averiguar cada una cómo configurarlo pero al principio es el mismo ¿lo veis? habilito Basic Out y aquí habilito el filtro de JWT ¿vale? el manejador fíjate que JWT el filtro le mete un manejador meto un codificador de claves que es el mismo y poco más y aquí lo que hago es configurar los detalles de usuario el que maneja los clientes de usuario es un poco distinto pero claro vais a ver que este código no maneja ni plus ni mono por ninguna parte y lo otro es todo asíncrono ¿vale? entonces podéis ver cómo se ha hecho y luego pues eso teníamos este es mi manejador de usuarios que implementa el de Spring que es este de aquí ¿yo qué hago? cuando me dice este instinto veis que pone cargame el usuario por nombre de usuario ¿no? yo lo que hago es ataco mi repositorio lo busco por móvil y si no el encuentro le dan a la excepción y si el encuentro monto el usuario con el móvil la clave y los roles que tenga hago lo mismo realmente muy parecido el concepto vale vale y si nos vamos al otro proyecto al de Core pues a ver cómo está este configuración dice vale seguridad este se parece más al que acabo de explicar ahora al reactivo ¿vale? y si vamos a la implementación del usuario a ver donde lo tengo este seguramente sin persistencia a ver es el mismo asumadero que tiene que ser lo tendré sin infraestructura sin móvil de sin persistencia perfecto ah no es que claro en el Core estaba yo buscando en otro en el Core yo no me puedo loguear con usuario y contraseña ¿verdad? ¿no? en el Core yo no me puedo loguear por eso no tengo ningún gestor de usuarios ahí ¿vale? yo solo me puedo loguear en el user ahí me logueo y obtengo un token y con ese token puedo atacar al resto de las aplicaciones de los apps redes puedo atacar al Core o al Python entonces ahí nunca manejo usuario y contraseña solo manejo token JWT por eso no lo tengo no lo he encontrado lo veis ¿no? ¿vale? venga pues echar un vistazo y ahora al user como funciona con OutBasic y JWT ver como el Core solo funciona con JWT y seguir un poco los dos e intentar situarlos mi idea es que os situéis con eso me doy por corte echarlo 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 y echarlo y y y